Llegó un misterio en go Animate Regresa McGon de que no se escucha las voces de las personas. Y también vemos que Nick tiene voz esperanza y está hablando como niña. Y también vemos que la policía está muy gigante encima de la ciudad. Eso sería todo los vemos en otro vídeo de un misterio en Guanimate.